Hoy nos acompañan en este tradicional lugar público, barra de nuestra ciudad. Hoy nos acompaña el senador Miguel Icci, que está presente también con integrantes de la lista de concejales del Frente Progresista, el doctor Gustavo Ollero, la arquitecta Mariana Cantoria y el doctor Fernando Dagatti. Y bueno, el motivo de la conferencia de prensa es la primera presentación pública en la ciudad de San Lorenzo de la lista de candidatos de diputados nacionales del Frente Progresista Cívico y Social, que integra Alicia Siciliani, Pablo Kavki, entre otros, y por supuesto que encabeza, como todo el mundo sabe, el doctor Hermes Wiener. Así que bueno, queda abierto a la pregunta. No sé si quieren los candidatos primero hacer una breve presentación, exposición. Están las preguntas abiertas. Están tímidos en los medios hoy. Están tímidos en los medios hoy. Sí. Sí. Bueno, por lo que es motivo de la visita a San Lorenzo, esto es un marcado, tiene que ser una recorrida desde el inicio, que ya se inició, es más que la semana pasada, que es lo que nos vamos a ver, por cuestión de ver una conversación, ya no puedo estar. Vamos a empezar a buscar. Sí. ¿Cuál ha pasado? Estamos realmente contentos de estar otra vez en San Lorenzo, compartiendo también con el subintendente Leonardo los mejores trabajos y las mejores acciones de coordinación, de integración que debemos tener en nuestra provincia, una provincia realmente muy rica, una provincia que tiene una gran expectativa de crecimiento y que necesita de repente que la nación no siga detrayendo el 13% del presupuesto que es lo que hace mes a mes, con lo cual esto disminuye las posibilidades de abordar los problemas concretos de la población, salud, educación, vivienda, en fin, como hechos necesarios y trascendentes para la construcción de una sociedad mejor. Así que realmente estar aquí significa recurrir siempre a los argumentos que nos han caracterizado de generar gestiones solidarias, participativas, transparentes, que van dando lugar a una nueva forma de gobernar como lo estamos haciendo. El hecho de que no exista un caso de corrupción en todas las administraciones que lleva adelante el Frente Progresista Cívico y Social, que para nosotros es un gran valor y una apuesta realmente en primer lugar a las necesidades de la gente. Así que en ese camino es nuestra intención seguir, más allá de los lugares, siempre va a encontrar o vamos a encontrar que hay una preocupación de los responsables y los propuestos por el Frente Progresista Cívico y Social para construir una sociedad integrada, una sociedad con valores, una sociedad que permita realmente mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así que esa es nuestra preocupación y bueno, y por supuesto que venimos aquí para pedirles el voto, que nos ayuden a seguir transformando la provincia de Santa Fe y que nos ayuden también a estar presentes en un número mayor dentro de lo que es la legislatura nacional por el fin de legislar en favor de la gente y no en favor de pequeños y tenis, esa es nuestra visión. ¿Se siente cómodo bien hoy contigo con las encuestas? ¿Me da cierta tranquilidad? Bueno, por supuesto que los números buenos favorecen, pero nosotros no estamos realmente esperando que ocurra el acto electoral simplemente, sino que queremos convencer a más y más ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe a que, bueno, veamos los avances que se han logrado en este tiempo y que, si queremos que esto siga, por supuesto que necesitamos que la población lo siga acompañando. ¿San Lorenzo es una ciudad que lo ha acompañado, usted entiende bien, cada vez que le tocó un proceso electoral? Por supuesto. En la primera elección que ganó Leo Raimundo, esa famosa caravana que hicimos con muchos incidentes, pero con una gran voluntad y una gran fuerza y un gran coraje, definió realmente el cambio de rumbo de la política en las ciudades de Santa Fe. ¿Cómo va? ¿Qué está, cómo va? Muy bien. Este gobierno en su momento anunciaba el comienzo de un proceso del Partido Socialista Popular. Usted hablaba después de cambios, cuando fue candidato a gobernador, y ahora habla de un país normal. ¿Qué pasó entre los argentinos para que estas consignas cambien? Bueno, las consignas son parte de lo que uno piensa que tiene que pasar. Y realmente hoy podemos demostrar que la provincia de Santa Fe ha cambiado. Nosotros estamos convencidos de que hay un antes y un después de lo que significa la educación, lo que significa la salud. Bueno, en la educación se han titularizado 20.500 docentes. Esto es un hecho absolutamente inédito en el país. En materia de salud se ha avanzado enormemente en potenciar la capacidad operativa de los hospitales. Se han planteado 80 centros de salud y ya se han inaugurado 65. En fin, estamos en cumplimiento de todos estos hechos que se coronan con resultados. Santa Fe es una de las provincias que tiene más baja mortalidad infantil en el país. Santa Fe es la que tiene la mortalidad más baja en el país. Santa Fe tiene indicadores realmente de salud incomparables por otras provincias. En la provincia de Santa Fe se puede hacer operaciones de alta competitividad, como un trasplante de médula ósea, un trasplante de riñón, una simulidad cardiovascular con bomba extracorpórea. Y todo eso absolutamente gratis, por lo cual significa en estas acciones concretas una de nuestras grandes luchas, que es la búsqueda de la igualdad. Y esa igualdad que se puede dar muchas veces en un salario, que se puede dar en un lugar de trabajo, pero que también se puede y se debe y de hecho pasa en buscarle la igualdad a través de una mejor calidad educativa y de una mejor salud pública. Hermes Miner, somos de Red TV de la ciudad de San Lorenzo. Queríamos saber para usted cuáles son las mejores políticas para combatir el narcotráfico. Bueno, lo que se está haciendo en Santa Fe. Fíjese que después de 24 años de no hacer nada en esta materia, el primer día de nuestro gobierno creamos el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Dos hechos que son realmente de monitoreo, de una tarea que luego se siguió desarrollando en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la reforma policial, la cual es importante la incorporación de los candidatos a desarrollar esta actividad en función básicamente de una preparación de dos años de instrucción y un año de tecnicatura a nivel universitario, si es que lo desea. Esto contrasta con los dos meses de formación que era lo anterior y sin exigir el seminario completo para ingresar a la fuerza. De manera que esta es una parte de la reforma policial que está en marcha y que da resultados como ustedes ven. Luego tenemos la reforma de la justicia, donde hemos salido de la justicia que realmente el que juzgaba, el que asusaba también juzgaba, con un rasgo inquisidor o muy notable, a una justicia donde se permite la oralidad y donde la reforma del Consejo de la Magistratura pasa a ser uno de los ejes fundamentales en la elección de los nuevos jueces. Esto tiene que ver precisamente con la identificación, con una política muy clara de que no hay acuerdos políticos partidarios alrededor de la elección de los jueces y esto lo demostramos con la autoexclusión del Ejecutivo en formar parte del Consejo de la Magistratura para dar a la población una imagen y una forma absolutamente transparente de la elección. Y en tercer lugar, el tercer elemento es precisamente lo que se está haciendo en materia de incorporación y de diálogo con la sociedad a los efectos de que también la sociedad esté interesada en el tema de la seguridad y podamos trabajar en forma conjunta. Quiero decirle que en esto hay resultados y los resultados son muy importantes a partir de que es un delito federal y es una justicia federal que actúa, sin embargo nosotros estamos actuando per se y por lo tanto lo hacemos con la convicción de que la provincia de Santa Fe no solamente se incluye en este problema federal sino que además da resultados. Se han decomisado más de una tonelada y media de marihuana en este tiempo, se han decomisado 150 kilos de cocaína, se han incautado 24 vehículos, se han detenido más de 100 personas, hay actividades concretas que verdaderamente lamentamos que la justicia federal no nos acompañe pero que realmente sería muy importante el caso por ejemplo del juez Murray que permanentemente está entorpeciendo la relación en lugar de buscar una solución del problema del narcotráfico siendo que es un delito federal. ¿Cree que debería haber más compromiso de otros sectores políticos también? Digo, en la estructura del Estado, más allá de las jurisdicciones, municipios, senadores fundamentalmente, que los senadores como conocedores del territorio, ¿deberían tener más compromiso en esta lucha contra el narcotráfico? De hecho se han aprobado en la legislatura una serie de leyes vitales para la lucha contra el narcotráfico, para la elección precisamente de todas las leyes que son parte del nuevo Código Constitucional Penal que tenemos en la provincia de Santa Jera. Con lo cual, este es un paso realmente importantísimo de involucramiento de la legislatura rica. Esta zona es una zona productora, es una zona que genera muchos recursos, pero estamos en un panorama de provincias pobres y nación rica. ¿Puede haber algún mecanismo que se impulse en el Congreso que cambie estos ejes de distribución del dinero público? Porque, por ejemplo, en esta zona para hacer un puente pasan meses y la infraestructura vial es de 50 años atrás y la producción es actual, o sea que se ha multiplicado en forma exponencial cuando en realidad las obras públicas no han crecido siquiera en forma anismática. ¿Hay posibilidad de cambiar esto de la legislatura? Sí, si cambiamos la representación política también, porque esto ha demostrado que la mayoría automática en ambas cámaras, lejos de garantizar estos hechos, lo único que hace es constituirse en una escribanía de gobierno. A usted le tocó como gobernador justamente pelear los fondos de la provincia. Ahora la provincia de Córdoba también tiene una pelea por la distribución, o sea, por lo que ya está. Y acá estamos hablando de lo que tendría que ser. Sí, claro, pero hay que seguir insistiendo. Nosotros estamos convencidos que la detracción que se le hace a Santa Fe es ilegal e ilegítima. Por lo tanto, es necesario transformar esta realidad en la responsabilidad que tiene que estar la nación con su provincia. No olvidemos que en tiempos de Raúl Alcuncín se repartía el 50% de la masa, digamos, presupuestaria nacional. Esto realmente hoy estamos muy lejos de ello y se le han transferido responsabilidades que ante la OTAÍA, por ejemplo, el tema de la educación, o la de la salud, o el de la justicia, o el de la seguridad. ¿La permitís? ¿En ese sentido? Sí. ¿Vamos a la Nación? Sí, yo como diputada actual de la Nación y formo parte de la Comisión de Presupuestos, lo que tenemos que dejar en claro es que cuando representamos a los santafesinos con nuestro voto, nos comprometemos a defender los intereses de Santa Fe. La verdad que vemos a diputados santafesinos a la hora de votar el presupuesto, cómo miran para otro lado y bajan la cabeza y agachan la cabeza y no discuten absolutamente nada del presupuesto de la provincia. Y después acá en el territorio los vemos pedir el voto como opositores. La verdad que eso es lo que queremos poner en discusión. ¿Cuál es el rol de representación que tenemos y que le pedimos a la gente? Si formamos parte de un proyecto político que vamos a votar con ojo cerrado lo que la determina la Presidenta, o si somos políticos que representamos a los ciudadanos y a los intereses de nuestra provincia. Creo que esa es la diferencia fundamental de este Frente Progresista, Cívico y Social con los partidos que lo integramos en la idea de representación política institucional de los intereses de Santa Fe. A diferencia claramente de nuestros competidores, opositores del Partido Justicialista que están a las órdenes de la Presidenta sin absolutamente discutir nada a la hora de discutir el presupuesto. Gracias. Para mi pregunta, yo le pregunto a Azcari en este caso que fue autor de un proyecto de ley que revolucionó el voto en la provincia. ¿En el plano nacional es aplicable un sistema electoral como la provincia de Santa Fe que marcó una avanzada para la ciudadanía en la posibilidad de opción? Perfectamente aplicable. Lo que no hay evidentemente es voluntad política de transparentar el sistema electoral. Y la mejor prueba de eso la vamos a tener este año donde Santa Fe va a votar con un sistema transparente y a nivel nacional vamos a tener que votar con el viejo sistema. No va a haber mejor comparación posible que esa. Y por supuesto es parte de lo que queremos llevar a nivel nacional como tantas otras cosas de nuestra provincia que pretendemos empujar para que se vea a nivel nacional. Yo haría la última pregunta que fue la primera que hice. Si antes queríamos ser revolucionarios, si antes queríamos cambiar, ¿ahora por qué queremos ser normales? Si lo normal es que cambiemos. Todo cambió. Entonces, ¿por qué seguir con viejos métodos si sabemos que no funcionan? ¿Por qué seguir con viejas recetas que han demostrado que no sirven para resolver la calidad de vida de la población? Entonces nosotros tenemos la absoluta responsabilidad de plantear que el cambio es permanente. Así que en ese cambio es donde nosotros tenemos que ubicar las líneas de acción. Y esa línea de acción tiene que pasar por la necesidad de la gente. Gracias. 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 Gracias.